Ah, ah, ah La viven frontando, no sé qué frontean Meso Ah, ah, ah Ustedes no entran en mi gana Hablan mucho de la alta pero pon la espalda dan cachetan No sé qué fronte si no logro aunar Me dicen que sueñan mucho pero casi mi duermo Yo soy Máximo, no hablo pa' leer Toda esta droga me tiene tu inquieto Yo líbrame del falso amigo Porque tengo la de caracol Vale baby, me llaman al phone y me dice que me quiere dar su toto La recojo en el bitla y le digo que no quiero na' de foto Y si trae una amiga pues mismo después la toca dale pa' la do' Ustedes son falso bonito, no sé por qué hablan de la alta Le tiran otro por su avance Ustedes que van a ganar Ah, ah, ah Ustedes no entran en mi gana Ah, ah, ah Ustedes hablan de la alta Ah, ah, ah Pero pon la espalda dan la cachetan Dan la cachetan Ah, ah, ah Ustedes no entran en mi gana Ustedes no entran en mi gana Por todo lo malo Ustedes no entran en mi gana 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 Ustedes no entran en mi gana